El podcast de Rogan, él conversó sobre... Joe Rogan. Joe Rogan, claro. El invertor de los Rogan. Exacto. De los rogadores. ¿Qué es eso? ¡Qué mierda! ¡Dale un culo! ¡Dale un culo! ¡Dale un culo! ¡Dale un culo! ¿Quieres un intento nuevo? No. Ok. No, porque no tengo nada... O sea, Joe y Rogan no me salen. ¿De los que rogan? No, bueno, eso es lo que quise. ¿Dale, rogar, tal? ¡Uñe, por favor! Sí, no, bueno, pero me salen los rogadores. Lo mejor es morir con la daga cabada. Está bien, exacto. Sácate la... Hasta ahí, exacto. ¿Sabes qué es mi gato rando? ¿Qué? ¿Qué es mi gato rando? ¡Ah, chimbo! Bueno, pero lo que quiere decir es que... Este... Rogan lanzó un como un... O sea, se lanzó como un... No puede superar. La que es loco ahí y ya... O sea, tú estás hablando de Joe Rogan... El que hace podcast... Claro. Y el inventor de los rogadores. El inventor de los rogadores. El inventor de los rogadores. ¿Qué mierda es lo de los rogadores? Los rogadores. El inventor de los rogadores. Decidí quedarme con la daga adentro. ¿Está bien? ¿Sabes qué me da risa? Que quedó todo desconfigurado. ¡Quedo desconfigurado, coño! Nunca había tenido este problema. Tienes que hablar con Joe para que le hable con los rogadores. Y pues le rogan a Dios. Voy. Voy. El inventor del Rogaine. Para que no te quede el calvo ahí. Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, algo pues. Algo agarré ahí. Uno se hace ríe aquí, ¿vale? No, no se va a pasar bien. ¿Rogadores? ¡Claro! Los regadores, ¿puede ser? Claro, puede ser. El de la grama. Claro. No lo sé. Ahora. Rogan hizo... Se lanzó un pedo. Vale. ¡Lázalo tú! Joe Rogan, el inventor de los rogadores, dijo que... Básicamente tuvo un episodio en donde estaba entrevistando con alguien, no sé qué y tal. Y la gente sacó de contexto un pequeño clip, ¿verdad? ¿Tú le viste el clip completo, creo? Sí, sí. En donde Joe Rogan básicamente dice que los videojuegos no te llevan a ningún lado. Que los videojuegos, exacto, son una pérdida de tiempo. Que son una pérdida de tiempo. Es muy fuerte decir eso. Es muy fuerte decir que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Y a raíz de eso... Yo hubiese pensado eso.